Yo debo reconocer que voy con el Linares. ¿Va a estar con el Linares? Sí, sí, porque el Jaén ya está salvado y aunque ganen, pues no van a celebrar nada. Pero como gana el Linares y salgan de las plazas de descenso, seguro que sacan champán para celebrarlo. Y donde haya champán, yo apoyo al que sea. ¿A usted le gusta la provincia de Jaén en general? A mí me gusta, sí, pero lo que no le perdono es que habiendo tan buen campo, en vez de uva, críen aceitunas. ¿Para qué queremos tanto aceite, cojones? Por lo difícil que es coger un morazo de Coca-Cola rebua con aceite virgen extra. La virgen extra para la Semana Santa. Que en vez de un palio salen dos y se alegran los capillas. ¿Te cuento un siste de aceite? Dígame. ¿Tú sabes a qué huele el dedo de Popeye? No. ¡Aceite de olivia! El comandante Lara que va con el Linares. Otro ilustre compañero del diario ASI y de la cadena SER. Manolete, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. El Jaén está salvado y ojalá se salve el Linares. No has querido venir, ¿no? No, me hubiera gustado ir en persona el domingo, pero Linares no está para que vaya nadie que se llame Manolete. El último que fue, ya sabéis lo que le pasó. Así que yo animaré desde casa. Por cierto, te cuento los dos últimos fichajes. El Linares está a punto de fichar a un centrocampista que es el mejor organizador de Europa. Pero el mejor organizador de despedidas de solteros. Y también está intentando fichar a un primo del colombiano Falcao, pero este siempre faltan los entrenamientos. Se trata del colombiano Falcao. Falcao. Bueno, a ver, un hombre que conoce este tipo de derbis nacido en Jaén, Gregorio Manzano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, señor, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Bueno, vos y en Nense de Pro estarás viendo el partido, ¿no? Exactamente, yo estos derbis los he vivido con intensidad porque... Pues tú estás ahora entrenando en China, ¿no? Exactamente, pero lo complicado de verdad es dirigir un derbi en la Liga China, donde yo estoy entrenando. ¿Cuál es el derbi de allí de China? Allá el derbi es entre el Beijing Gowang y el Shanghai Senshuang. ¡Qué barbaridad! Vale. Y claro, esto es complicado porque allí los chinos... Tú que vivías allí, esto es cierto de que se parecen todos, ¿no? Como los chinos son tan parecidos, pues se pegan entre ellos en las gradas porque no saben quién es el otro equipo, ¿no? Claro. Le rían al primero que ven, por si acaso, ¿no? O sea que corroboras tú eso de que los chinos son muy parecidos. Mira, en el estadio del Beijing Gowang se perdió una vez un niño y esta semana cumplió 34 años. ¿Por qué llevas niño allí 34 años? Porque los padres van a recogerlo, no están seguros de que sea el suyo, ¿no? Claro. Entonces, pues... Pero yo no me aclaro con mis jugadores, ¿no? Ni siquiera con tus propios jugadores eres capaz de aclarar. El domingo pasado me acercé al delantero y le dije, ¿qué he cambiado te veo, Chen? Y me dijo, como que no soy Chen. Claro. ¿Y tú cómo te aclaras allí para, por ejemplo, para hacer las alineaciones? Pues si los tíos son iguales. Pues los días de partido tengo que preguntar en el vestuario, por ejemplo, ¿a quién puse de central en el último partido? Que levante la mano. Claro. Que lío. Claro, que son todos iguales. Allí en China las partidas del quién es quién pueden durar 30 años, ¿no? Los ginecólogos cuando nacen mellizos dicen lo mismo que los vendedores de la ONCE, ¿no? Dos iguales para hoy. Claro, y al ser la gente allí tan parecida, pues es complicado la vida diaria, la vida normal. Hombre, aquí es complicado. En Pekín, mira, por lo visto, todos los días hay miles de peleas. Porque, como son todos tan parecidos, la gente se lía a aguantar con el primero que ve porque se cree que es él el que le debe los 100 euros de hace cuatro años, ¿no? ¿Y tú echas de menos estos dervies de aquí, de Jaén? Sí, los he hecho mucho de menos de cuando yo empecé de entrada en Jaén, ¿no? ¿Qué es lo que peor lleva de entrada en China? Lleva muy mal eso de no distinguir a la gente y la comida, ¿no? La comida. Que los chinos comen perros. Allí en las casas que hay perros, en lugar de poner cuidado con el perro, los perros ponen un cartel de cuidado con el chino, ¿no? Claro, y lo más importante en estos partidos es que haya deportividad. Exactamente, deportividad. Como ya dijo San Jacobo de Cananalea en su Twitter a los juligonios, donde en el versículo 13, escalera derecha, bajo A, predicaba la no violencia en el fútbol y les dice aquello de Hay de aquel que en campo de fútbol pajarraca formare, objetos al campo tirares y al aficionado rival trompaje en la cara le endiñare, acordándose de su par y de su mare, porque la policía llegare y palos le arreare hasta que los cardenales por el cuerpo asomaren. Esto lo dijo San Jacobo, ¿no? Fue un santo mártir que murió empanado y frito en aceite de oliva por aficionados violentos, ¿no? Claro. Por eso es el patrón de los buenos aficionados. Así que yo pido que haya paz, hermanos, y que vivamos un derbi limpio. A ver, recibimos, eso es lo que queremos, un derbi limpio. Don Manuel Ruiz de Lopera, buenas tardes de nuevo. Oh, hola, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, el Linares, ¿verdad? Llevo aquí desde las mismas 3 y 23 de la mañana, despierto, trabajando por Herbetti para cuando me lo den, y fijárselo ahora que es y nada más que llevo en el cuerpo un lengüetazo que le he dado al chocolate pegado que se queda en la tampa de un foquito y medio yogur, yoplay de coco. Medio yogur, yoplay de coco. Yoplay de coco. Bueno, ¿y ha venido usted a ver este derbi Linares ahí? Hombre, me he venido a ver este derbi del domingo, que ahora mismo me se parece mucho a los derbis de Herbetti con Garcevilla, porque ahora mismo Linares tiene menos puntos que Andorra en Eurovisión. Claro. Y les hace falta... Y los muchachos meses están jugando el descenso, ¿no? Claro, y el Jaén. Y a la misma vez el Jaén está ya más salvado que una vieja en un naufragio, ¿no? Claro. Entonces, ¿usted qué quería decir? Hombre, Manuel Rizolopera quiere decirle a la criaturita del Linares que tengan fe, que la fe no se puede perder. Sí, señor. Porque si se pierde la fe, el café se queda en caja, ¿no? Claro. Ya no es para beber, sino para encalar. Claro. ¿A Linares qué le hace falta, don Manuel? Que lo coja Manuel Rizolopera. Ajá. Anda. Que nosotros tomen ustedes buena nota. Cuando Manuel Rizolopera llevaba el barco, el equipo de Sevilla que jugaba la Champions era Herbeti. Sí, es verdad. Y desde que Manuel Rizolopera, y ahí está don Yuyu y don Salomón, se ha ido, Herbeti es que tiran los muchachos un córner y se abrazan entre ellos. Claro. De la alegría que le entra, porque es que no llegan a puerta, ¿no? Claro, claro. Que yo traía de Nilsson a Alfonso, a Finidi, y ahora mismo le piden al secretario técnico que hay, que traiga a alguien con peligro y fichan a uno que ha quemado seis bosques en verano, coño. O sea, que al Linares lo que le hace falta es Lopera de presidente. Manuel Ruiz de Lopera de presidente. Tomen ustedes buena nota. ¿Y usted estaría dispuesto a dar ese paso de coger al Linares? Hombre, a ver si me recupero, ¿no? Que la jueza me ha dejado más seco que el pienso de un gato, ¿no? Claro. Yo estoy esperando a ver si la jueza me lo devuelve. Pero esto va lento, ¿no? Esto va muy lento porque, por lo visto, esta señora tiene más papeles que la mesita de noche de Bob Marley, ¿no? Y este vetino es el de Manuel Ruiz de Lopera, que es para fichar de Nilsson. ¿Se acuerdan ustedes que Manuel Ruiz de Lopera abre un banco a las tres de la mañana y ahora el presidente del Betiquet ahí quiere entrar en una caja de ahorro y cuando lo ve venir el director echa la baraja, ¿no? Que para tener ingreso tiene que meter a Van der Vaas en un hospital. Claro. ¿Usted qué le aconsejaría en vista de esta mala raza que lleva el Linares, que es el que más nos preocupa ahora? Que se apuntaran mañana mismo a Movistar o a Vodafone. ¿Cómo? ¿Y eso? Porque todas estas compañías te dan ahora mismo tres años de permanencia. ¿Qué es lo que le hace falta al Linares? Señores, que si Manuel Ruiz de Lopera compra el Linares, mañana mismo está salvado. Pues aquí lo esperan, ¿viendo Manuel? Ahora voy para allá. Venga, hasta luego. Venga, ustedes. Bueno, saludamos de nuevo a José Merce, que no se quiere perder este derbi. José, ¿qué tal? ¿Pasa, primo José? ¿Cómo estamos otra vez, no? O sea, hombre, Linares también en flamenco tiene cosas serias. Yo he venido aquí aparte del derbi porque Linares tiene la escuela de flamenco internacional, porque aquí en Linares nació ese monstruo de la guitarra que se amargaba cuando no le salían bien los acordes, ¿no? Andrés se agobia. Que el mismo nombre ya dice lo que sufría este hombre hasta que aprendió, ¿no? Claro. Y bueno, yo gracias a Dios estoy muy contento de estar aquí en Linares donde es ese monstruo que se llama Rafael, ¿no? Que es una de las cuatro únicas personas que tiene en el mundo un disco de uranio. ¿Un disco de uranio tiene Rafael? Que se lo dieron en Chernobyl, ¿no? Por haber vendido 50 millones de discos de su álbum recopilatorio Escándalo, ¿no? Que es un álbum dedicado a los árbitros que le están pitando al Barcelona, ¿no? Escándalo. Linares que era muy buena gente. Únimos artistas, ¿no? Como Palomo Linares que toreaba su vida en un pollete, ¿no? Y el delantero... Buenísimo, Palomo Linares. Y el delantero inglés este, ¿no? De Linares. Gary Linareque, ¿no? Linareque, sí. Y otro gran jugador de aquí, el delantero del Cádiz, Chico Linares, ¿no? Sí. Que lo único que combinaba bien era la Coca-Cola con la Ginebra. En las barbacoas del Carranza. Sí. Porque la única vez que ese tío dio un pase bueno fue un pase para entrar en el Teatro Falla que le dio a Derticia, ¿no? Para que fuera a ver la semifinal, ¿no? Sí. José, ¿qué va a pasar domingo? Da un pronóstico. Yo, si te soy sincero, yo creo que el Linares se va a salvar y no va a jugar ni el baigón de descenso, ¿no? Claro. Bueno, pues este es el pronóstico, que César Belinares. Un dato importante y para quitar hierro a este partido. Es también la labor de los colegiados. Siempre importante en este tipo de encuentros, que son los que tienen que temblar los ánimos. López Nieto y Martín Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, venís a hablar de vuestra experiencia en este tipo de derbis, que hay que echar el balón al suelo y contemporizar un poquito y que no haya líos, ¿no? Bueno, sí, aquí venimos a hablar de nuestra experiencia en este tipo de derbis, que son muy complicados de evitar, ¿no? Pero no hay nada más bonito que ser árbitro, pero que estos partidos son complicados, ¿verdad, Antonio? Sí, Antonio Jesús, en estos partidos hay que ponerse serio, porque si no te comen por los pies, no es más que salir al campo. Claro. Es muy bonito, en verdad, mandar a la venta al nabo a futbolistas en los partidos, ¿no? Lo que pasa es que es un oficio duro, porque en estos derbis ya empiezan a ponerte vestido de limpio desde el principio, ¿no? Y a tirarte cosas, ¿no? A mí me han llegado a gritar, árbitro, no me cago en tu padre por no darte pistas. Eso te han dicho desde la grada. Por favor. Exactamente. Pero bueno, por no hablar de las cosas que te tiran en esas categorías, ¿eh? Sí, en los derbis, ¿qué te ha pasado a ti, Antonio? Y, por ejemplo, en un derbi de juveniles entre el Cádiz y el Jerez, me han llegado a tirar una moto del Telepisa con el repartidor montado, ¿eh? A mí, ahora que por poco me dan en las cejas. Ahora que recuerdo, como liné en un derbi, me parece que era Sevilla B, Betis B, me tiraron un trecillo con dos viejas encima haciendo puntos de cruz, que por fortuna el sofá no me dio, pero por poco me salta un ojo con una cuja, ¿no? A mí me han llegado a tirar una barbacoa encendida. A mí, Antonio, no sé si tú te acuerdas que me tiraron un ceas panda al ralentí en un jaén. Un ceas panda al ralentí. En un jaén linares, precisamente, de Copa del Rey, ¿verdad? Sí, sí. Yo recuerdo también, Antonio Jesús, el día que te tiraron una cama con un hombre poniéndose crema para la almorrana encima. Qué desagradable ese hombre que tenía el pobre. El cieso fatal. De una gaita. Y cómo olvidar, Antonio, el día que te tiraron a ti un ropero de Ikea con el tío que lo estaba montando dentro. De acuerdo, ¿no? Y ya, vamos, ya que a mí se me ponen los vientos de punta, que el día que pitamos un Sporting Oviedo, nos tiraron un bote de fabada con la vieja de la fabada a agarrar bote. Y a mí, en un campo de al lado de la feria de Utrera, me han llegado a tirar un coche de shock, que una pareja metía adentro y el de la ficha subió en la goma y agarraba el palo. Y iba a tirar, 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 tirar. Exactamente, hacía, hacía. Bueno, pues. Así que, mucho ánimo al árbitro de este partido. Bueno, los padres de Lucena. De mucha suerte, mucha suerte.